Somos el club de fan de Nerea, Martín, venimos de Albala y de Soreis y aquí estamos carrera tras carrera detrás de ella para animarla para que gane todas las carreras. Fan número uno, yo. Es mi primer año y pues el objetivo principal es disfrutar y aprender todo lo que pueda. Como objetivo me propongo mejorar en mí misma, entreno tras entreno, aprender y sacar lo mejor de mí. Y nada, pues a mitad de temporada o así ya poder estar delante y ya verlo. ¡A Martín! Por supuesto, volver a repetir esto y si puede ser más, mucho mejor.